Hola, el audio de este video se hizo reencontra mierda, así que si notan que en algunas partes de la edición mi voz no concuerda con la edición, o sea, eso es porque tuve que hacer el doblaje de mi mismo, como dice el Jeff Art Blocks, boludo, el actores de voz que se doblaron a sí mismos, puesto uno, Fox el boludazo. Y bueno, nada más de eso, si se me escapa alguna cosa quizá lo vaya a arreglar, pero bueno, no importa, empecemos con el video, ¿qué onda pigardo? ¿cómo andamos todos? Ya extrañaba hacer este tipo de videos y obvio también este micrófono de mierda. Y bueno chicos, en este video les traigo un pequeño temita interesante, y bueno, si no hace falta decirlo, chata en el título, sí, tranquilo chicos, ya sé que no son boludos, pero bueno, lo tengo que decir igual. Pero bueno, hoy les vengo a traer, valga la redundancia, las 8 mejores canciones de FNAF. Y comenzamos el octavo puesto, con Mechalican Instinct. La verdad es que esta canción es, bueno, realmente es un remake, no, no, un mix de remix de una canción, otra canción, pero bueno, sí está bien, no significa que sea la peor de todas, pero tampoco significa que sea la mejor. Mechalican Instinct, puesto 8. Y en el puesto 7 tenemos a Showtime. Y bueno, la verdad es que esta canción me parece bastante buena, me parece, tiene un ritmo bastante bueno, y la verdad es que los cantantes están recontra bien. Y una cosa es que realmente iba a poner a el come de estos frases antes que esta, pero bueno, esta me parece bastante superior, así que bueno, Showtime en el puesto 7. Y ya nos vemos en el puesto 7. Ufff, acá tenemos uno de los mejores, boludos. Tenemos a FNAF Rap Remix. Y bueno, como su nombre bien lo dice, es un remix de rap de FNAF. La banda sonora está buena, la mezcla de sonidos, cómo está implementado todo La verdad es que me gusta bastante Y bueno, tiene... no quita que sea una de mis favoritas Pero tampoco significa que sea la mejor de todas Pero bueno, FNAF Remix puesto 6 Uy, boludo, esta canción es una de mis favoritas, boludo, la madre de vivir, no puedo... Ah, me pita a llegar del cielo Boludo, su banda sonora, los instrumentos, todo está re bien Y además, bueno, la animación esta es de otro tipo Pero bueno, eso me quita que sea brutal, boludo Y además, si no se dieron cuenta por mis últimos renders Se nota que amo mucho esta canción Así que, prevails, eh, puesto 5 Uff, esta mejor, esta en precisión de las mejores canciones, boludo Left Behind Literalmente, boludo, eh, eh, fue hecha por Takis, boludo Para mí, el mejor creador de canciones y videojuegos del mundo Es una maravilla esta canción, boludo Pero tampoco es que sea la mejor de todas Pero bueno, está en el puesto 3 Así que, bueno, eh, yo digo que la combinación que hace este tipo es impresionante Pero bueno, en el puesto, eh, de las 4 3, eh, Left Behind Uff, ah, papá Mirá, acá tenemos en el puesto 2 Aaaaaaah I am the purple guy Si son fan de Snaz Era robio que esperabas que esta canción apareciera Y es que sí, boludo Y fue hecha por Takis Lo repito, cree que lo repita el pibe Boludo, esta canción, literalmente, te mantiene atento, boludo Es una muy buena banda sonora, boludo Y tiene spin-trap, boludo Es que aguante spin-trap, papá Así que, bueno, en este merecido puesto 3 I am the purple guy Uuuh, boludo, llegamos a una de las mejores, boludo Black Mead Mead Apenas empieza Miquito esta re bueno, boludo Escuchalo, boludo Escuchalo, escucha Así que, bueno, pibes En este merecido puesto 2 Break Mini Puesto 2 Uuuh, ahora sí, boludo Llegamos al puesto Dios, boludo INFIXIBLE Esta, y al final Iba a poner a Black Mead como en el puesto 1 Pero Llegué a escuchar esta canción una vez Y dije Esta es una canción perfecta, boludo Y bueno, boludo, que te puedo decir, boludo Escuchalo, nomás, boludo Escuchalo Y bueno INFIXIBLE En el puesto 1 Así que, bueno, chicos Espero que realmente les haya gustado este video, Ardo Y bueno, la verdad es que no con este tipo formato de video hace mucho tiempo Y además seguir leyendo un nuevo video Que, obviamente, va a tratar sobre la película de FNAF Y bueno, seguir una segunda parte Que yo creo que no será posible Dele apoyo al video Y toda esa boludeza Dale, por favor, amigo Miguete de piedra Me está haciendo muy bien Donde Donde